Señores, se va calentando el ambiente y aquí estamos, estamos aquí con estos aficionados de España y vienen con la segunda equipación, ¿no? ¿Por qué? A ver. Para llamar la atención un poco. Un poco de rojo, alguno de blanco, no pasa nada. ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? De Valladolid, yo soy de Valladolid, sí, sí. ¿Ustedes han de Valladolid? Todos. Contadme, esto que hay 90.000, bueno. Contadme, contadme, ¿cuántos días lleváis con la selección española? Bueno, hemos venido en una autocaravana y hemos cogido la fase previa, toda la fase previa. La fase completa. Toda la completa. ¿Y cómo es vivir una fase previa con la selección española? Contadme las vivencias. La hostia. ¿Estás escuchando? El saludo. Se está escuchando el ruido de la selección española, la digo aquí. ¡Qué increíble! Y acá hemos ganado. Hemos ganado 102.000. ¡Hemos ganado! Hemos ganado, hemos ganado. Hemos ganado, hemos ganado. La selección española ha hecho más ruido que la croata. ¿Por algo será, no, niño? Hombre, claro, claro. Somos los mejores. Oye, contadme, ¿es la primera Eurocopa que vivís juntos? Sí, sí, es la primera, la primera que venimos. ¿Qué tal estas vacaciones? Contadme. Una experiencia única, ¿no? Impresionantes, impresionantes. Hay que repetirlas. Repetiría, es lo que voy a decir. Repetiría. ¿Estáis preparándose para Rusia o no? Sí, sí. Nos pillo un poco lejos, pero veremos. Hay que apuntarse a todo, a todo hay que apuntarse. Son fáciles de convencer. Lo importante es participar, ¿no? Eso es, eso es. A por todo el de ganar hoy. Bueno, un resultado para hoy, contadme. 3-0. 2-0. 2-0. O sea que vamos a Niza, ¿no? A Niza no, perdón. No, no, a Lens, a Lens, perdón. A Lens de campeones, como campeones. Eso es, y la que nos toque después, de igual. ¿Y quién preferís? El que toque. El que toque lo vamos a ganar. A Portugal mismo que le ganamos igual, ¿no? Sí. Injusticia, injusticia. Hay que ganar a Cristiano, hay que ganar a Cristiano. Bueno, señores, pues por aquí seguimos, ¿eh? Con la selección española, con los aficionados y animando a la selección española, aquí de toda la clara. Llore, algo pasará, hombre. ¡Lolo, lolo, lolo, lolo! ¡Lolo, lolo, lolo, lolo! ¡Lolo, lolo, lolo, lolo! ¡Lolo, lolo, lolo, lolo! ¡Lolo, lolo, lolo, lolo!